Pajolón Ya dejaron de caer las lágrimas que ayer Por ti lloré, lloré, que infeliz yo la pasé Hoy viene al amanecer y me he dado cuenta que El dolor de mí se fue, que infeliz yo desperté No te guardaré rencor, a pesar de tu traición El destino será quien quiera pagar por tu error Desgraciaste mi amor, que sincero por ti fue Un día te arrepentirás, pero tarde ya será Me vas a ver, feliz se lo verás Nunca más tendrás el gusto de verme otra vez llorar Me vas a ver, feliz se lo verás Esa será tu castigo por mi amor no valorar Esa será tu castigo por no saberme valorar Si antes sufrí y lloré Ahora tu peor castigo será verme de luz Y esta es tu canción Peño de América José Estelada Ya dejaron de caer las lágrimas de ayer Por ti lloré, lloré, que infeliz yo la pasé Hoy viene al amanecer y me he dado cuenta que El dolor de mi se fue, que feliz se desperté No te guardaré rencor, a pesar de tu traición El destino será quien quiera pagar por tu error Desgraciaste mi amor, que sincero por ti fue Un día te arrepentirás, pero tarde ya será Me vas a ver, feliz se lo verás Nunca más tendrás el gusto de verme otra vez llorar Me vas a ver, feliz se lo verás Esa será tu castigo por mi amor no valorar Esa será tu castigo por no saberme valorar Y seguimos adelante, Luchito Chávez Papi no, papi no, la lloré, que infeliz yo la lloré La lloré, que infeliz yo la lloré